Es un poco complicado, Flavio, lo que relatan los vecinos. Presuntamente una mujer molesta con su esposo intentó, y lo logró, ¿verdad?, prender fuego a la ropa del esposo. Esto provocó, Flavio, lo que usted nos va a reportar a continuación. Buenos días, Flavio. Buenos días. Ni tan buenos días para los vecinos de la colonia Nueva Capital, porque en horas de la madrugada un incendio destruyó dos viviendas. Y les vamos a mostrar con la cámara de nuestro compañero Salvador y el dron de Raúl Varela. Dos viviendas fueron presa fácil de las llamas que en horas de la madrugada, mire usted cómo ha quedado, destruyó totalmente todo. Y qué mejor que hablar con la persona afectada. Aquí quedó calcinado todo. Buenos días, no tan buenos días para usted, mi amigo. Buenos días, sí, a todos. ¿Cómo fue que pasó esto? Bueno, este juego empezó de un pleito de una pieza que alquilaban dos personas. Ese pleito principió a las 10 de la noche. Entonces, está la policía, vino y no acudieron a llevar a la muchacha, porque la muchacha son gente que son drogos. Los dos que convivían allí son drogos. Entonces, yo a la dueña ya le he hecho saber que esa gente la sacara. Entonces, la dueña le había dicho ya que lo sacara, que se fueran más, que les ocuparan. Pero ellos no dieron caso. Y eso fue lo que ocurrió, que con ellos, que hasta que le metieron juego, quedaron a gusto. ¿Le metieron juego a quién? Le metieron juego a los que alquilaban allí. Era una pareja, a la muchacha le metió juego. ¿A la ropa y ahí comenzó? Sí, ahí comenzó el juego. Sí, a la una de la mañana. ¿Y usted dónde vive? Yo aquí vivo en otra casa. O sea, que usted no tenía nada que ver y le quemaron su casita también. Y me quemaron mi casita. Agarró juego, sí. Sí, entonces, estamos en la calle. Yo sé que Dios es muy lindo. Voy a ayudar a él, porque no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, entonces, yo me siento bien afligido. Y alguna gente que quiera ayudarme, aquí estoy, pues. Aquí estoy, porque no tengo para de darle. Sí, entonces, mire, yo le voy a decir algo. Yo aquí me desvelaba todas las noches, todas las noches. Yo cuando ya venía de mi trabajo, era un sufrimiento que tenía desde las ocho de la noche, porque ellos se drogaban y hacían lo que querían allí. Sí, entonces, yo ya presentía que iba a pasar esto. Estuve con el señor pastor. Y yo le dije, señor pastor, yo presiento. Yo tengo una revelación que aquí le van a meter juego. Mi hermano me dice, agarre, mande la mano del señor. Y mire, yo estuve ayer con él y mire, y chiche, eso pasó. Sí. ¿Qué perdió usted, además de su vivienda? Mire, yo perdí todo. Todo, todo. Si yo no tengo nada, si salí en calzoncillo a la carrera para salvar mi vida. Dando gracias que salvar mi vida y mi esposa también, que todos los dos convivimos ahí. ¿Podemos ingresar entonces? Sí, para bien. Venga, para acá. Vamos a mostrarle lo que quedó de este incendio que destruyó estas dos viviendas. Mira acá, con mi compañero Salvador. Vamos a ingresar acá a la vivienda. Televisor. Sí, mire, este era un juego de muebles. Miren, este juego de comedor costó 20 mil lempiras. Sí, mire los televisores, mire las divisiones, muebles. Todo se perdió. Mire, ve. Mire este... Este gavetero. Todo se quedó. Todo, mire, todo lo que yo tenía. Es que yo vivo de reciclar. De juntar botes, latas. Yo de eso vivo. Botar basurita con mi carreta. Pero yo me siento bien afligido porque no hay para dónde darle. Yo y mi esposa. Sí, entonces yo le pido a las personas de buen corazón que me ayuden. Que me ayuden porque no sé para dónde voy a darle. No tengo para comer también. Entonces, si la gente tiene buen corazón, pues Dios le va a pagar. ¿Usted vivía solo con su esposa? Solo con mi esposa vivía yo aquí. Sí, entonces yo todo se lo dejo a la mano del Señor. Que el Señor, Él sabe qué propósito tiene. Para mí. ¿Qué es lo que necesita usted en este momento? No necesitamos... Mire, no tenemos nada. Necesitamos cama. Estufa. Mire, no tenemos nada directamente. Quedamos en la calle. Solo quedé de calzoncillo. Esta ropa me la dieron. Sí. Entonces, yo con la gente que yo trabajo, tal vez me están viendo, que yo no me presenté a trabajar hoy porque me pasó esto, me pasó a mí. Este se me incendió la casa. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo con una carretilla de botar basura y reciclar. ¿Tienes un número de teléfono? Sí. ¿Me lo puede dar para que la gente lo escuche, lo pueda notar y le puedan ayudar en este momento? Sí, 88, 64, 36, 95. Repítamelo, ¿y cómo se llama usted? Hilario Ramírez. Es 88, 64, 36, 95. El de mi esposa es 32, 38, 0, 1, 63. ¿Cómo se llama su esposa? Luisa Osorto. Ahí están los números para aquellas personas que quieran ayudarle al señor. Repítame el número de su esposa. Es 32, 38, 0, 1, 63. ¿32? 38, 0, 1, 63. ¿Usted, cuando el incendio, salió en calzoncillo? Sí, en calzoncillo salí porque no hay nada que ponerme, porque no dio chance. No dio chance el juego, porque fue una bola de huevo que entró de un solo. Y no me dio chance. Esta una perrita se me ahogó. Todo se perdió. ¿Se ahogó la perrita? Se ahogó. ¿Se quemó? Se quemó. ¿Ahí está adentro? Ya la enterramos. Sí, ya la enterramos, sí. Entonces yo le vuelvo a repetir que la gente de buen corazón que me ayude. Que me ayude porque yo no tengo para dónde darle. No tengo familia. Entonces, mire, yo vine aquí porque yo perdí mi casita en la Soto también. Perdí mi casita, entonces dijeron que era para damnificado aquí. Así fue como vine aquí llegando. Y ya estaba empezando a parar mi casita. Sí. ¿Hace cuánto vivía usted acá, en su casita? Desde el año 2000. 2000 porque yo perdí en la colonia Soto el 98, mi casa. Sí. Podemos seguir acá caminando para mostrar cómo está su situación. ¿Aquí era la sala? ¿Aquí era una parte del porche? Sí. Aquí puede ver, sí. ¿Y la parte de acá, el exterior, al otro lado? Esta era una sala que no la habíamos construido, sino que había techo. Había techo. ¿A esa hora que ocurrió el incendio, usted estaba dormido? Estaba dormido. Aquí estaba dormido en este cuartito aquí. Aquí está la cama donde yo estaba dormido. ¿Y ese momento usted se... ¿Cómo se empezó? Mi esposa me habló. Mi esposa me habló y entonces yo salí de nuevo en calzoncillo. ¿Y una vez que salió usted, qué hizo? Yo vine y corrí a avisarle a la demás gente que eran dos piezas, que salieran, que estaba incendiando. Fíjate cuando ellos se salvaron por mí, ellos salieron a la carrera también. ¿Y cuántas personas más vivían en aquel sector? Ahí tiene dos piezas, la señora, ahí. Entonces, ahí no incendió por gracia del señor, pero ellas habían salido porque yo les avisé. ¿Aquí hay gente que quiera, digamos, depositarle en una cuenta bancaria? ¿Tiene usted algún número de una cuenta bancaria? No, pero yo tengo el señor pastor que me puede ayudar con eso. Le voy a hablar. Vaya, háblele, por favor. Hermano, ¿está? En este momento están llamando para que así la gente que tiene esa voluntad. Mire, yo tengo gente que en el cristianismo, que me conoce. A mí, yo trabajo, los hermanos me dicen. Este, dice que una cuenta que está ahí. ¿Alguna cuenta bancaria para que él pueda, alguna persona quiera ayudar para así facilitarlo? Yo tengo, pero el número de teléfono de aquí, de la tarjeta, no se enciende de acá. Creo que es el mismo, ¿verdad? No, no, es diferente. Es diferente. Este es diferente. Ana, vení. Más adelante. Ana, yo creo que tiene una cuenta. Sería bueno que la fueran a buscar y así la cuenta bancaria. Vamos a tener una cuenta. Para que la gente pueda depositar algún dinero. Dale el número. No me lo sé, no me lo da cuenta. No te voy a ver allá. Sí. Sería bueno que fuera más de alguna persona. Y ella, ¿qué es de usted? Ella es Astra, mija. Ah, correcto, está bien. Sería bueno que usted le fuera a buscar ese número de cuenta para que la gente pueda ayudar, correcto, sí. Ojalá, en el nombre de Dios, de que la gente sea solidaria. Yo sé que esta es una prueba. Esta es una prueba, la que estoy pasando, Dios me está probando. Y yo sé que esta prueba, tengo que más asumirme a la mano del someterme a lo que es el... Esta es una prueba que estoy pasando. Yo se lo dejo todo a él. Todo se lo dejo a él. Y la gente, yo sé que va a estar conmigo. Yo sé que me va a ayudar la gente. Sí. Porque a mí me conoce bastante gente. ¿Qué edad tiene usted? 59 años. Sí. 59 años tengo. Sí. Difícil ver su casita. Mire, yo le voy a... Solo... Ellos saben, mis vecinos, cuánto me ha costado. Todo esto, mire, esta lámina, yo la iba a traer en el lombro. Desde allá, desde Mall Premier, me traía dos láminas cada vez, mire, mire. Porque con mi dinerito, cuando iba ajustando las láminas, las iba traiendo y así yo he ido construyendo. Sí. Y aquí está el pastor. Sí, él es el pastor. El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia. ¿Cuál es su nombre, pastor? José Lazo. José Lazo, podemos salirnos aquí un poquito para que mostremos. ¿Ha quedado en la calle? Sí, es que también el problema está que él no tiene un trabajo estable. Él, de verdad, se va a ayudar a botar basura. Se va a botar basura aquí a los vecinos de la Centroamérica. Que ahí viene haciendo su casita, pues, entonces, ahí le cuesta a él. Y ahora que pasa esta desgracia, ahora nosotros aquí estamos para ayudar en lo que podamos, pero no, verdad, no tenemos los recursos para, verdad, solamente así, como podamos, verdad, levantarlo con él. Porque él sí es buena gente, buen vecino, verdad, para que él, en las buenas y en las malas, ha estado con nosotros también, nosotros también lo mismo, verdad, aquí convivimos todos, aquí todos nosotros somos unidos, pues, verdad, pero somos luchadores todos, verdad. Así es que ahora, pues, a ver, solamente Dios que ponga gente de buen corazón y le ayuden a él a levantar su casita, pues, por lo menos el techo, que lo vuelvan a hacer o algo, pues, que tenga voluntad, pues, verdad, ayudarle, pues, ahí Dios los va a bendecir y, verdad, solamente, pues, esperar en él, verdad, que él es el único que abre puertas, verdad, y yo sé que él, pues, dice la palabra que él no va a desamparar al justo, verdad. Entonces, aquí estamos esperando y vamos a ver cómo le ayudamos a limpiar ahí también, verdad, porque hoy no, yo creo que va a quedar ahí en mi casa, verdad, ahorita en estos días va a estar aquí, ya no va a quedar ahí en mi casa, pues, durmiendo ahí hasta, hasta como, verdad, hasta que él salga, pues, adelante. que usted le va a dar la mano para que él pueda estar en su casa por mientras alguien le puede ayudar y poder recuperar levantar de nuevo porque que allí es comenzar de cero ahí está en la calle verdad nada pues eso fue lo que de repente pues verdad y él me estaba dormido y la esposa lo despertó porque acostó tarde a mí porque como tenía el pleito y al par de donde pasó no empezó el accidente entonces verdad ahora verdad no nos ha con nada aquí está creo que ahí tienen la cuenta entonces verdad así estamos correcto jose pastor o celazo de la iglesia cristo misionera ya aquí está la cuenta el número de cuenta el número de cuenta está a nombre de ana lucía barahona o sortos ana lucía barahona analiza así analiza es cierto con la luisa barahona o sortos cuenta 21 guión 3 27 guión 0102 81 guión 1 vamos a repetirlo cuenta número 21 guión 3 27 guión 0102 81 guión 1 ya con esta cuenta ya ya en nombre de allí un saludo verdes así hermanos que yo sé que yo con vídeo la gente quiere el señor cuento cuento con la gente que cuentaba país y cuentaba país con el señor que lo primero sobre todas las cosas yo sé que la gente no me va a dar de la mano porque somos y un hijo de un solo dios sí yo sé que esto ha sido una prueba la que estoy pasando yo yo sé que de estas cosas vienen cosas más grandes para mí, Dios es lindo, es bueno, yo sé que no me va a desamparar, yo tengo que seguir adelante, esto para mí es que el diablo siempre se presta para estas cosas, para verlo a uno, a ver qué contradice, a ver si contradice uno, pero yo jamás me voy a separar de la mano el Señor, jamás, jamás esta es una prueba que estoy pasando. Pero Dios le va a ayudar para ir adelante. Claro que sí, él es el dueño de todo, no tiene nada en esta tierra, yo si me toca dormir un pal de mango ahí en la acera, ahí me voy a quedar, ahí me voy a quedar porque yo mire mis vecinos aquí están, desde la una de la mañana no se han ido, yo sé que van a estar conmigo. Y eso hay que mostrar, mi compañero Salva, mire, los vecinos aquí están, desde el temprano de la una de la mañana, sí, desde la una de la mañana están conmigo, yo sé que no me van a dejar de la mano, sí, yo sé que no me van a dejar de la mano, sí, y yo sé que esto es una prueba. En este momento está con una llamada telefónica, por eso no he podido, pero Ana Luisa, venga para acá, corte por favor un poquito esta llamada, por eso no he podido lograrlo. Ya lo atreendo. ¿Cuál es su número telefónico, Ana Luisa? Eso, perdón, su tarjeta de identidad, porque están solicitando también su número de tarjeta de identidad. Es 0801-1992-17-531. Repítemelo, por favor. 0801-1992-17-531. Ahí está, Marlon, ahí está el número de la identidad de la muchacha, de la hijastra. Ojalá, ¿verdad? En nombre de Dios, que haya gente solidaria y le puedan ayudar. Claro que sí. Hay que pedir entonces en este momento, ¿qué es lo que está pidiendo usted en este momento a la gente? Lo que la gente tenga voluntad, hermano. Lo que la gente le dé el corazón. Yo sé que hay gente de buen corazón. Hay gente de buen corazón y yo sé que Dios va a tocar esos corazones para que yo sea bendecido en el nombre del Señor. Sí. Que el Señor me los bendiga. Y la gente que yo trabajo, ellos ya saben, están viendo lo que me pasó. Sí. Ellos ya saben. Ellos yo creo que están viendo ahorita. Sí, a todos, los que yo trabajo, si me están viendo que yo no voy a poder ir a trabajar porque tengo que arreglar esto, para limpiar mi casita. ¿Cuál es su nombre completo? Hilario Ramírez, solo ese es mi nombre. ¿Solo Hilario Ramírez? Sí, solo apellido tengo. ¿Solo un apellido y un nombre? Sí, sí. ¿De dónde es usted? Reytoca. De Reytoca. Sí. Gracias a Dios que está bien, ¿verdad? Gracias al Señor que salí con vida porque lo material se repone. Sí. Y yo sé que Dios va a estar conmigo en este último momento. Sí. Y le doy gracias a ustedes primeramente porque es un apoyo que me han dado y me siento con más fuerza. Sí. Gracias al Señor. En el nombre de Dios, que así va a ser que Dios le ayude. Amén. Y aquí está. Solo para finalizar, compañeros, solo vamos a mostrar el otro lado, donde fue que comenzó el incendio. Es aquí donde estaban, según el Señor, donde comenzó el incendio, el pleito entre una pareja. Y ya, como hemos señalado, lo que ocurrió, dos viviendas destruidas con todo el menaje y ahora la mano solidaria para que ayuden a este señor que han quedado en calzoncillo, dice que salió. Imagínense bien. Y los hermanos, los vecinos, les han ya proporcionado vestimenta y ahora están esperando la mano solidaria de los, de aquellas personas, de buen corazón. Vamos a ver con los vecinos. Aquí están los vecinos. Ustedes acompañando toda la noche, dice. Acompañándolas y el vecino. Sí. ¿Cómo mira esta situación tan difícil? Está bien, tremendo, no creas, porque supóngase que tal vez, vaya, solamente es que ahí había unos arquilinos, va, y de por ahí salió el juego. Sí. Y ahí se pasó el juego a la casa del señor ahí. ¿Y ustedes fueron los primeros en ver el incendio? Sí, claro, y nosotros estábamos, desde la huya que teníamos, estábamos despiertos viendo todo, cómo estaban. Sí, eso está. Ok. Vamos a hablar con otro vecino. Sí, vamos con otro señor. Difícil que está pasando, ¿verdad? Nadie quiere un mal para otro. Así es mi conciencia. Yo vivo en la Meri, pero yo vine a las cinco y media aquí. Cuando vi a esta persona que estaba reunida ahí, este, digo, ¿qué pasa aquí? Digo yo, me acerco. Y, 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 y miré todo. Este señor es amigo mío. El otro era, también yo lo conocía. Pero, pero, esas son situaciones de, que se dan a veces entre matrimonio. Entonces, ¿qué culpa tenía el hombre de sufrir el problema de aquí? El hombre perdió, pierde. Yo me comprometo a ayudarle tres días de trabajo, personalmente. Cinco grados, ni un cinco. Esa es mi conciencia. Ah, ah, así trabajo yo. Gracias, papá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Serrato. Don Juan Pablo Serrato. Porque, mire, él está dispuesto a trabajar tres días para poder levantar el techo del señor que se le quemó su vivienda en este sector de la nueva capital. Sector dos, ¿verdad? Sector dos de la nueva capital. Compañeros, esto es lo que puedo informar a esta hora de la mañana. Desde este lugar, abandonado por los gobiernos, yo creo que es el momento de que les ayuden. Y más a familias como ellas, que lo perdieron todo. Regresan ustedes al estudio. Terrible, Flavio. Terrible. Qué testimonio el de este señor, de don Hilario, que ha perdido su casa. Igual que otra familia más a causa de un incendio también en la colonia nueva capital. Damos la bienvenida en esta mañana a Jackie Redondo. Buenos días, Jackie. Hola, Claudia. Ni tan buenos días. Mire, lo que estamos viendo realmente nos parte el corazón, ver cómo en un abrir y cerrar de ojos podemos decir que un hondureño lo ha perdido todo y es que así se presenta la vida. Pero hay oportunidades y la oportunidad es suya. Usted que me está viendo a través del televisor para que llame a este número de teléfono, para que usted comience el día con pie derecho y sea solidario con su hermano. Porque aquí la pregunta, Claudia, es ¿qué hiciste vos o usted para ayudar a los demás? ¿Qué va a hacer usted para ayudar a don Hilario? Entre lágrimas. Mire, es inevitable no sentir lo que este señor sintió con ese testimonio que nos ha dado. Y esta es la segunda vez que le pasa una tragedia de este estilo. Claudia, apelamos al buen corazón del pueblo hondureño. Sabemos que en Honduras, Claudia, hay gente buena, hay gente luchona, gente que se va a identificar con don Hilario y lo van a llamar porque créame que lo que usted le va a dar a don Hilario le va a servir de mucho. Y usted va a servir para ser una persona que lleva buenas noticias en medio de la adversidad. Ya aquí, pero también sabemos que el corazón de los hondureños es solidario y no dudo bajo ninguna circunstancia que van a ayudar a don Hilario. Ahí está la cuenta de Banpaís, 21-327-010281-1 a nombre de Ana Luisa Barahona Osorto con su DNI 0801-1992-17531. Pero, Jackie, ¿qué le parece si también no solamente apelamos al corazón solidario de los hondureños, de los compatriotas también, al de las autoridades? Y yo quiero hacer un llamado aquí, Jackie, a la alcaldía de Tegucigalpa. Tal vez en este caso. Los bachines no nos hacen caso, pero ojalá que en este caso sí. Mira, háganse presente. ¿Contestará el dana usted? ¿Por qué no la llamamos? Es demasiada la ausencia. No deberíamos de llamarlo, pero ¿por qué no la llamamos? Porque, mire, vamos a hacer un comparativo. Y quiero que ustedes vean la diferencia entre San Pedro Sula y Tegucigalpa y sus autoridades. Porque aquí también son las autoridades las que tienen que venir y responder. Miren, en San Pedro Sula, ayer en los bordos por los naranjos se quemó seis, siete familias se quedaron sin nada. Claudia pasó que 40 minutos para que la alcaldía respondiera, respondiera el llamado de noticieros hoy mismo, Claudia. Y fue las propias autoridades de relaciones públicas y hoy posiblemente las autoridades se van a personar a la zona. ¿Qué pasa en Tegucigalpa? Vamos a ver si nos contesta el alcalde Jorge Aldana. Mira esta familia, por supuesto, Jackie. Mira esta familia. Dos familias quedaron en la calle. El pobre don Hilario, segunda vez, segunda ocasión que pierde su vivienda. En primera instancia había sido una pérdida en la Colonia Soto. Dice que se pasó a este lugar, a la nueva capital. Está en el correo de voz de 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. para usted, alcalde de la capital, por lo menos parezca así un poquito el de San Pedro, por lo menos así, mire, contáctese con nosotros para que podamos hacer cambio con esta gente. No le estamos pidiendo nada más que haga su trabajo. Eso es lo único, porque para eso le pagamos nosotros, los hondureños. Y para eso fue electo, para que trate de solucionar los conflictos que atañen a todos los capitalinos. Por ello, es alcalde de la capital, pero sí los capitalinos. Yo sé que no se puede responder todo, pero no es posible que este señor, casi de la tercera edad, tiene 59 años, don Hilario, esté implorando por ayuda, y no hay un programa en la alcaldía. Mira, aquí se gasta dinero a lo loco, el dinero es suyo mío, sin pedir autorización, porque a mí no me piden opinión sobre que se van a comprar no sé qué, que se va a donar no sé qué, para cosas que se le va a donar dinero a ONGs, que al fin y al cabo ni existen, no están registradas, aquí no se le pide nada a nada. Pero sí le estamos exigiendo, fíjese, yo creo que es una exigencia, aparezcanse. Mira, dos tragedias, San Pedro Sula, aproximadamente cinco viviendas consumidas por las llamas, Tegucigalpa, en la provincia de Nueva Capital, dos viviendas consumidas por las llamas, todos se quedaron en la calle, y todos necesitan respuesta. Y sabemos, Claudia, si las autoridades no dan respuesta, sabemos que usted, que nos está viendo en pantalla, va a responder en la colonia Nueva Capital, ahí podemos ver en una de nuestras pantallas, gráficamente bien mostradas, en vivo desde San Pedro Sula, el niño que se hizo viral en las redes sociales de nuestro compañero Jason Martínez Maldonado, tratando de salvar a un perrito, ayer este voraz incendio, fueron seis familias que se quedaron, Claudia, en la calle, y abajo estamos viendo a don Hilario con el corazón en la mano, pidiéndole a la gente que apoye. Aquí yo sé que hay hondureños, si no hay autoridades en la alcaldía, hay hondureños de buen corazón, Claudia, y yo me quito el nombre, si yo no veo que el pueblo hondureño se proyecta con don Hilario. Y vamos viendo, y estamos viéndolo a través de la pantalla, porque Fabio Pagón se va a quedar en el lugar, porque Fabio Pagón tiene el compromiso, así como lo tiene el noticieroso hoy mismo, de ser ese canal, ese vínculo, que puede establecer una conexión entre usted que quiere ayudar y la persona que necesita ser ayudada, como el caso de don Hilario. Vea, llamadas telefónicas, y todo lo que usted considere que su corazón puede donarle a don Hilario y a estas dos familias que infortunadamente se han quedado en la calle, hágalo. Ahí están los números telefónicos, la cuenta también de la familia de don Hilario para que usted pueda colaborar. Realmente que parte el corazón tener que ver y tener que confirmar ese tipo de situaciones. Mire, ese incendio se dio anoche, desde el momento nadie ha llegado. ¿Qué le parece? Es triste. Pero, ¿sabe qué? Vamos a mostrarles el otro punto, lo que están viviendo también las personas que están en los bordos por los naranjos, que lo perdieron también completamente todo tras este voraz incendio. Allá se encuentra Orlin Martínez. Orlin. Muchas gracias, Claudia Almendares, Jackie Redondo, gran trabajo que está haciendo nuestro compañero Claudio Pavón allá en Tegucigalpa. Pues ahora nos hemos desplazado donde otra familia, porque acá son varias las familias que resultaron afectadas. Ya hablábamos con doña María, la abuela de los niños, pero ahora estamos donde doña Amparo Alvarado. Ellos son cuatro familias. Todos pues pertenecen a esta familia Alvarado y ayer lastimosamente se quedaron con las manos cruzadas, así como están. Vea usted, han recogido pues la refri, la estufa, que ahora pues tendrán que vender como chatarra. Se han quedado en la calle. Nos conmueve ver las imágenes. Doña Amparo, pues una mujer de avanzada edad que ya no trabaja, que nos preguntaba cómo se va a levantar nuevamente, cómo va a ser para comprar sus cositas que tanto les había costado pues prácticamente toda una vida. Han quedado con las manos vacías. Nos conmueve definitivamente ver que todas las personas acá están levantando los escombros de este voraz incendio que azotó estas viviendas humildes, que la gente vive acá no porque quiere, sino porque es lo que hay, verdad, personas de escasos recursos. Primero voy a dialogar con Doña Amparo. Ahí pues hemos proporcionado el número de teléfono, Marlon, vamos a proporcionar los números de teléfono para que los hondureños, sabemos que hay hondureños de muy buen corazón, que no me cabe ni la menor duda, se van a solidarizar con estas familias que lo han perdido todo. Familia Alvarado Pineda son los que se encuentran en este momento aquí afectados y ahí vemos el número 3218, 8288, repito, 3218, 8288 y 9737-9076. También pueden hacer sus donaciones a la cuenta de Banrural al 0920-1010-007683. La familia Pineda Alvarado no me cabe ni la menor duda que van a estar muy agradecidos. Doña Amparo, está muy dolida, me imagino, luego de esta tragedia no logra superar. Así es, estamos muy dolidas, primeramente, y segundo, pues, nos ponemos a pensar que cómo vamos a construir otra vez las viviendas para poder vivir. Y, pues, nosotros somos adultos, estamos hechos a sufrir, pero hay niños que necesitan techo donde vivir y que Dios pueda bendecir a las personas que tengan su corazón para ayudarnos y Dios les bendiga y les multiplique sus ayudas que van a realizar para acá. ¿Cuántas son las personas que han sido afectadas solo de su familia? Pues, de mi familia está esta cipota, los cuartos son cuatro cuartos, están mi hijo, este que está atrás, y la otra cipota que se fue a dormir donde la suegra está nerviosa, la verdad no, esta cipota ya empieza ahorita a vivir con el esposo, aquí tenía su hogar, aquí tenía su hogar y pues ella como que le agarraron los nervios, perdió todo porque había comprado toda la cipota para empezar el hogar de ella, y pues estamos preocupados, la verdad no habíamos ni para dónde agarrar, no tenemos dónde vivir, quedamos en la calle totalmente, como lo cual ustedes lo pueden ver ahí, todos los, las resfri, las estufas, sí, todos, présteme Walim Pineda por favor, su número de identidad Walim Pineda, así como se los envíe compañeros, así se escribe, su número de identidad Walim por favor, 0413 992 00921, repitámoslo de nuevo un poco más despacio Walim, 0413 19 92 00921, bueno Walim Pineda, así como se los envíe, así se escribe compañeros en estudio, bueno, la tragedia es, amigo, ustedes pues acá tratando de ver qué rescatan, al menos para conseguir algo y venderlo en chatarra, así es, para venderlo en chatarra y así poder comprar algo de comer porque no hay de otra, y pidiéndole a Dios para ver si nos recuperamos de esto y pidiéndole a las personas tal vez nos puedan ayudar con un granito de arena ahí a través de ustedes y dando gracias a Televisentro que está aquí y tal vez una donación o algo electrodomésticos, todo para poder así recuperarnos un poco. Aquí no se salvó nada? No, nada, nada, como ustedes pueden ver a mis espaldas ahí todo, no hay nada, nada, estamos haciendo recuperando chatarra para poder venderla como ya les decía para así poder comer porque no hay ni dinero, no hay nada, los ahorritos que teníamos se nos quemaron, todo, todo, estamos en las calles, así comunicarle a la población por si quieren ayudar ahí ya ustedes viniendo el número de cuentas y el número de teléfono aquí en donde podrían apoyar y así pedirle a la población que nos brinden ayuda, la ocupamos y le vamos a agradecer mucho. Es la primera vez que ustedes pasan una tragedia como esta. Primera vez y espero no se repita porque duele realmente las cosas que se compran con con bastante esfuerzo y perderlo en instantes pues porque eso fue en instantes que se perdió. A ver, en este momento ¿han venido ayudas o no han venido? La alcaldía ha mandado como provisiones y unas colchas para poder dormir pero hasta ahí ya ahorita, ahorita no ha venido nada. Desde anoche que vino el alcalde, el señor alcalde mandó una provisión, mandó baleadas y unas colchas para dormir, eso es todo. ¿Cuál es su nombre? Olvin Pineda. Olvin Pineda. Vamos a llegar donde se encuentra el jefe de la casa, ¿verdad? Porque es bastante conmovedor. Si ustedes estuvieran en este lugar se darían cuenta de lo que está ocurriendo. Allá se ve todavía los escombros, caballeros, de lo que era una una colonia que prácticamente quedó destruida a este bordo. Sí, sí, ha quedado terminado todo. Y no habíamos como como hacer pues para volver a construir y quedamos en la calle todos pues. Y todos los que miren ahí son la misma familia de acá. Somos cuatro familias que quedamos botadas porque ahí toda chatarra que miren es la que había aquí en los cuartos. Refres, estufas y equipos y toda papada que había ahí está. Y bueno, si alguien tiene voluntad pues que los ayuden algo si se puede, si no pues ahí vamos a ver cómo cómo vamos haciendo para volver a construir algo y porque no se puede otra. ¿Dónde se encontraba usted ayer que ocurrió esta traje? Pues estaba andaba haciendo un mandado pero cuando vine ya al juego estaba cubriendo arriba y entré a ver si sacaba algo pero ya no pude porque ya las llamas me estaban cubriendo entonces me salí por donde el vecino para allá y en lo que salí para allá todo estaba cubierto allá se escapó aquel pedacito de allá porque ya venía el primer camión de agua y fue lo primero que agarraron allí a tirar el agua pues y entonces por eso cortaron un poco no porque hasta unos niños habían quedado allá en aquel cuarto pero gracias a dios la la nieta logró sacarlos para afuera y los llevó para allá para donde ellos pero si quedó destruido todo si cual es su nombre constantino pineda don constantino pineda bueno es numerosa la familia es grande la familia algunos pues trabajan pero se han quedado verdad para la reconstrucción ya muchas personas acá se están comunicando algunos se están comunicando verdad con 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 los muchachos acá que les hemos proporcionado el número de teléfono nos da mucha tristeza ver a doña Amparo porque es una de las señoras que pues no logra asimilar lo que ha pasado verdad no 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 se entiende a veces nos decía que fue lo que pasó este yo quiero decirles unas palabras al pueblo que por favor le ayuden a don Martín Martín necesita ahorita es una persona sola entonces yo quiero que todos se toquen el corazón para que puedan ayudarlo él no tiene familia él no tiene a nadie entonces necesitamos que sea un poquito pues que le puedan ayudar a construir su casa porque como ustedes verán él no tiene nada no tiene familia aquí la única familia somos nosotros nuestros vecinos y nosotros verdad entonces yo quiero que le ayuden a don Martín con algo por favor que puedan pues y que el señor se los va a pagar se los va a multiplicar necesitamos una ayuda para don Martín porque no podemos dejar así a don Martín moverán son varias viviendas entonces yo quiero que por favor ayuden a don Martín yo quiero que que bueno que le manden algo ahí una ayudita pues con una casita que puedan él pues porque él es una buena persona él no tiene a nadie él no puede escuchar él le hablan ayer que venían las ayudas Martín Martín y Martín no estaba Martín entonces porque Martín no puede escuchar entonces a veces nosotros teníamos que andar con Martín para poderlo Martín vaya que le ayuden allá vaya Martín porque le hablaban y Martín no escucha porque tiene problemas en un oído entonces yo quiero que la población le ayude a don Martín porque lo necesitamos que nos ayuden con don Martín él es don Martín él es don Martín entonces don Martín es una gran persona y tiene problemas no puede escuchar y como ustedes verán a él si vienen las ayudas él no escucha porque se van para otros lados y él pierde la ayuda entonces yo quiero que personalmente digan a Martín le vamos a traer esto porque él no escucha él tiene que estar alguien con él para que él pueda recibir las ayudas que le pueden dar usted es amiga de don Martín amiga de él él llega a la casa él come él allá que no hay es Martín ahí en la casa Martín es más como un papá un hermano un tío para nosotros entonces yo quiero que le ayuden y que alguien nosotros vamos a estar con él para que si vengan esas ayudas estar con él y decirle Martín esto es tuyo porque él no escucha entonces a él vienen ayudas y él no escucha entonces tenemos que estar con Martín Martín eso ayer venían ayudas y Martín por allá Martín Martín entonces queremos que le ayuden a él por recito ¿cuál es su nombre? Brenda felicidades Brenda la verdad que usted es un ejemplo de buen corazón está haciendo el llamado para que le ayuden a Don Martín Don Martín es una persona que vive solo que tiene problemas de audición y ha quedado ahí nosotros queríamos atendernos pero queríamos entrevistarlo pero pues él tiene problemas de audición entonces ese ha sido el asunto ¿tenemos algo por aquí? Sí es que para saber si me podían también ayudar porque yo fui también una de las afectadas aquí yo soy madre soltera también tengo tres niños y también salí afectada pues se me quemó todas las cosas mi ropa la ropa de ellos la de mis hijos la mía todo eso y tal vez si me podían hacer una colaboración también es el número de cuentas es el nombre de mi papá el nombre mío es Jaime Sarmiento y ese es el número de cuentas de mi papá por lo que me quieran ayudar por favor mire que difícil compañeros venir hasta este lugar porque nos encontramos a la familia Pineda nos encontramos a don Martín nos encontramos a doña María y también ha venido una mujer madre soltera vecina acá nos ha traído vean ustedes nos ha traído un número de cuenta cooperativa de ahorro y crédito Chorotega verdad ese es y ahí está a nombre de Josué Gabriel Sarmiento vea usted esta es un número de cuenta para que le puedan ayudar a una madre soltera que también lo perdió todo ahí está miren es una vecina aquí verdad venga por acá por favor venga por acá mientras al fondo también se puede observar la imagen de la familia Pineda verdad ese es conmueve la verdad compañeros estar aquí y bueno esperamos que las personas vengan pasen por aquí así como lo hicieron ayer las autoridades de la alcaldía bueno usted me decía que este es el número de quién de mi papá es el nombre de mi papá y este el nombre mío es Amy Sarmiento pero los que quieran colaborar pues a nombre a nombre a nombre de ustedes pues ahí está el nombre de mi papá para que me puedan ayudar usted también que me la caiga sí también prácticamente sí sí porque todo eso abarcó todo eso quemó se quemaron mis cosas se quemaron la ropa de mis hijos todo pues todo prácticamente eso fue un abrir y cerrar de ojos que pasó todo eso vamos a ver vamos a permítanos un momentito por favor lo ponemos aquí Jorge ahí está el número de cuenta también su nombre es Amy Sarmiento pero está a nombre de mi papá Josué Sarmiento bueno ella es Amy Sarmiento pero el número de cuenta está a nombre de Josué Gabriel Sarmiento no aparece vamos a ver si aparece el número de identidad por aquí vamos a buscarlo por aquí creo que el número de identidad pues no aparece en este verdad no aparece el número de identidad ok Josué Gabriel Sarmiento sí Josué Gabriel Sarmiento él es mi papá y el nombre mío es Amy Sarmiento número número de cuenta 301 23 30 10 05 73 51 Josué Gabriel Sarmiento ese es el nombre del papá repetimos de nuevo compañeros para que la producción lo pueda anotar ahí 301 23 30 10 05 73 51 Josué Gabriel Sarmiento ahí está el número de cuenta de ahorro retirable chorotea por favor nos consigue el número de identidad de su papá se lo sabe vamos a ver repítelo entonces 0501 19 64 142 12 de un poco de espacio 0501 19 64 142 12 muchas gracias Amy Amy Sarmiento bueno esa sí no nos podemos mover de aquí la verdad compañero porque nos conmueve la verdad como nos llegan por aquí nos llegan por aquí las personas el número de identidad por favor nuevamente del papá 0501 0501 0501 19 64 142 12 me confirma la producción Marlon estudios y se logró copiar el número de identidad de don don josué sarmiento donde deben donde pueden hacer las aportaciones al nombre de don josué sarmiento de cooperativa chorotega esos son los números de cuenta nos quedamos aquí compañero porque nos quedamos así un poco complicados verdad porque la mayoría todas las personas necesitan ayuda todas necesitan ayuda aquí no hay nadie absolutamente que no esté necesitado en este momento esta es una una enorme tragedia de magnitud después que ustedes lo vieron ayer acá el caballero pues que es de la familia pineda también nos ha traído el número de cuenta pero ya habíamos dado uno que es el de Wally verdad de Wally pero además de ese número de cuenta tienen otro este pertenece a Olvin Pineda quien está el número de teléfono que está brindado ahí es usted si Olvin Pineda bueno esta es la familia Pineda verdad 21 21 41 01 0483 es Olvin Omar Pineda Alvarado número de identidad 0413 1987 00 449 acá pues su número de teléfono 3218 8288 es el que está brindado ahí que se lo mandamos con el compañero hace rato bien bien bastante difícil la verdad la situación nos quedamos como le digo pendientes don Martín yo le pongo el número de Martín pero Martín no escucha las llamadas entonces como podemos hacer en ese caso usted su número de teléfono ya se lo doy ahorita ella está abogando por don Martín ha llegado para decirnos don Martín necesita don Martín no escucha don Martín vive solo don Martín es como nuestro padre así es don Martín está solo pero aquí estamos nosotros apoyándolo a él el número mío es 99031781 repítanlo 990318 99031781 ese es mi número porque le podemos dar el número de Martín pero Martín no escucha entonces no va a escuchar la llamada ¿me entiendes? las ayudas que le puedan brindar entonces ahorita estaba escuchando un comentario aquí que que han dicho que yo ando de metida que pues chica todos estamos pasando en esto entonces yo quiero yo soy una persona que me gusta ayudar hay que ayudar al prójimo entonces están diciendo que ando de metida con don Martín ayudándole yo me importa que don Martín reciba esas ayudas Martín lo necesita lo necesita mucho es una persona que todo el mundo habla bien de Martín acá entonces yo aquí estoy ayudando a Martín para que vengan esas ayudas porque por él no hay familia don Martín por favor vengan aquí y ayudan a don Martín bueno queremos quizás ya cerrar porque tenemos un problema de conexión ha llegado representantes de la dirección de niñez adolescencia bueno entendemos que vienen a hacer algún levantamiento de datos claro responsablemente la nueva DINAP se hizo presente desde el día de ayer día del siniestro y precisamente estamos aquí para ser garantes de que sean protegidos los derechos de esos menores también vamos a tener que acudir y cubrir las necesidades básicas por el momento pero vamos a darles todo el acompañamiento hasta que las familias queden totalmente protegidas por ahí vamos a gestionar también los enseres con la alcaldía ayer se hizo un compromiso esperamos que el señor alcalde se va a presentar también el día de hoy y definitivamente vamos a dar el acompañamiento hasta el final la nueva DINAP va a estar presente para garantizar los derechos de esos menores ¿cuál es su nombre? Nancy Estevez jefa regional de DINAP muchísimas gracias Nancy Estevez bueno han llegado han llegado acá representantes del gobierno del DINAP han llegado para reunirse con las familias afectadas y bueno esperamos pues que se les pueda dar atención a los niños porque son muchos los niños los que están aquí afectados sí muchos muchos bastante no tienen ropa no tienen calzado no tienen bueno no hay alimento están completamente en cero estamos perdimos todo no hay nada 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 exactamente no hay nada donde agarrar económicamente porque los gorritos que teníamos se quemaron zapatos ropa todo lo que pueda la comunidad traerlo se le va a agradecer mucho porque hay bastantes niños y no no tenemos la comodidad ahorita para para darle lo que necesitamos pues porque quedamos como ustedes pueden ver el camarógrafo tomó ahí no hay nada no hay nada quedó como un campo de fútbol no tenemos nada de donde agarrar muchas gracias Solvin Pineda bueno los números de teléfono y estos contactos que hemos hecho en directo desde los bordos de Naranjo quedan en la página del noticiero hoy mismo pueden ingresar a la página del noticiero hoy mismo incluso darle me gusta a la página ahí pueden copiar los números de teléfono los números de cuenta para que ustedes puedan solidarizarse con estas familias Claudia Jackie si no tienen alguna consulta vuelvo a estudios principales bueno gracias y Claudia la gente puede encontrar en las redes sociales estos números de teléfono si usted no le dio chance de venir y de anotar ahorita váyase a nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook ahí van a encontrar Claudia los números de teléfono a los cuales ustedes tienen que llamar para poder apoyar a esta gente que tanto lo necesita mira algo que me conmovió que en realidad es sumamente sumamente emocionante es vea Jackie como los mismos vecinos apoyan a sus mismos vecinos que se sienten un poquito más desvalidos en el caso de esta vecina que está pidiendo apoyo igual ella lo perdió todo pero no quieren que solamente le ayuden a ella quieren también que puedan ayudar a su vecino que padece de una discapacidad auditiva y está pidiendo también apoyo para él pero vea que también que importante ver cómo se hacen presentes las autoridades podemos ver las dos caras de la moneda en San Pedro Sula en donde desde ayer están presentes las autoridades hoy ha llegado la DINAF y está comprometiéndose a ayudar a todas las personas afectadas y en Tegucigalpa que nadie se ha hecho presente sí también nos colgaron la llamada pero esperamos esperamos todavía el día es largo y sabemos que si las autoridades no responden sabemos que la gente sí ahí están los números de teléfono Claudia la gente se ha proyectado yo sé que la gente se va a seguir proyectando porque estas tragedias y les estamos dando el espacio que lo necesitan para que usted vea para que usted agradezca para que usted diga yo puedo venir y ayudar a alguien más porque yo hoy estoy bien mañana puedo ser yo el que esté en esta tragedia esto llega en un abrir y cerrar de ojos Claudia y se quedaron sin absolutamente nada don Hilario dice que salió en ropa interior porque no le dio tiempo de venir y agarrar un trapito para poder salvarlo así de triste es la historia que amanece en Honduras seis familias en San Pedro Sula que lo perdieron todo y en un sector de Comayagüela en la capital don Hilario que pide un SOS Jackie mire mire lo triste mire don Hilario sabe lo que está haciendo ahí viendo de qué manera puede recuperar algo de todos los escombros realmente que es es desgarrador lo que ha pasado con estas familias le incentivamos a usted que nos está viendo incentivamos a todas las instituciones incluso Jackie no solamente a las personas individualmente sino que a las instituciones a las empresas a las ONGs tantas ONGs que hay aquí en el país a las iglesias Claudia a las iglesias o sea tanto tanto que puede hacer usted no solo con la boca sino que con venir y aportar a esta gente que lo necesita y sabemos que se le va a venir la bendición al triple porque cuando usted viene y ayuda a las demás personas créame que es como que todo le cambia o sea siempre va a tener algo positivo y mire créame que se siente una satisfacción que no sé es indescriptible así que yo sé que usted va a apoyar a esta gente yo sé que sí mire y aquí y fíjese que no hay excusa para nada ahora con tanto servicio y tanta cosa ya no hay excusa mira y tiene usted el número telefónico de don Hilario tiene también los números telefónicos de los afectados en San Pedro Sula si no los ve en pantalla puede buscarlos en nuestras redes sociales nos busca como noticieros hoy mismo y ahí nos encuentra y ahí pueden tener la información pero ahora con estos deliveries y demás Jackie si usted no puede hacer una transferencia pero puede usted hacer una compra envía mira su teléfonito agarra su teléfono hace usted un pedido a cualquiera de las empresas de entregas y usted le manda usted le manda o sea no hay excusa Jackie no hay excusa para ayudar a la